Frente a las nuevas oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en la avenida Centenario en Comayagüela, se registró una nueva masacre en la que fallecieron tres personas al interior de un negocio de reparación de relojes. Según múltiples testigos, una persona resultó herida durante el hecho. Las víctimas responden a los nombres de... Kevin Rodríguez, Keiner Rodríguez y... Andrés, pero no se le ha pedido. Andrés, una persona herida, aparentemente... Mario Rodríguez. Mario Rodríguez, por los nombres, por los apellidos, ¿puedo decir que se trata de una familia? Sí, son padre, hijo y primo. ¿A qué se dedican ellos? Reparaciones de cremalleras. ¿De cremalleras de... De autos, sí. ¿Y qué supuestamente se sabe? No, fíjese que ahí... ¿Hombres armados quedaron? Eso sí nos habría de decirle. ¿Ni tenían pleitos? No, no, era gente muy sana, ¿no? ¿Trabajadora? Trabajadora, sí. ¿Hace cuánto tiempo tenían el negocio? Ya días, ya varios años. ¿Varios años? Sí, varios años. ¿Qué se puede pedir ahora a la seguridad? Seguridad, más que todo, papá, seguridad. Algunos de los presentes criticaron el que dicho suceso haya tenido lugar frente al edificio de una fuerza de seguridad. La situación está reavalsando a pesar de los esfuerzos que supuestamente se están haciendo. Yo creo que todo ese despliegue que usted mira ahí de policías y cuestiones técnicas, al final solamente queda en archivo, ¿verdad? Eso es lo que es difícil. Y pensar uno que sale de su casa y no está seguro si va a regresar a la misma. Ojalá que este tipo de movilizaciones, este tipo de cosas técnicas logren dar con el paradero de los responsables. Lógicamente, yo creo que nadie quiere la impunidad y lógicamente, sobre todo por los familiares, desean que las cosas se hagan justicia. Pero esa es la situación de este país, es terrible, por eso mucha gente está emigrando. Pese a la presencia de la ATIC en la zona, los autores del múltiple crimen lograron escapar. De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las masacres se incrementaron en un 44% en lo que va de 2017, registrándose al menos 20 de estas a lo largo del presente año.